11 de la mañana, 45 minutos, seguimos hasta las 13 horas haciendo pilluelos Tenemos una visita en el programa, está Emi Puertas Emi Puertas trabaja en RUT Tattoo, ahí en Galería San Martín, local 17 ¿Está perfecto? ¿Vengo bien hasta ahí? Y es el hombre, te voy a pedir que te acerques al micrófono Y es el hombre que nos va a desasnar con el tema de Tattoo Yo sé que Lucas se quiere tatuar, quiere tener el brazo como Marcelo Tinelli Pero está temeroso, Viviana también se quiere hacer un piercing Yo me voy a hacer piercing, me voy a sumar tatuajes porque ya tengo tatuajes Pero también está temerosa, tiene miedo al piercing Entonces, nada, tenemos que hablar, hacer una charla de grupo para ver cómo es esto Para el que no tiene como el caso de Lucas, para Viviana que ya sabe ¿Qué va a pasar? ¿Va a sufrir? ¿Va a gritar? No, yo no tengo, pero yo soy el conductor, yo invito las cosas para la gente Claro Así que bueno, Emi, bienvenida al programa ¿Qué tal? ¿Todo en orden? Sí, 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 muy bien Bueno, tenemos muchas ganas de saber qué es esto del tatuaje Para aquellas personas que no tienen nada en su cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, el tatuaje, lógicamente, cuando uno se va a tatuar Tiene que saber, entender que se va a hacer algo, se va a grabar algo Para el resto de sus días, ¿no? O sea, lo va a llevar con él para siempre Entonces, hay que partir desde ahí Y normalmente uno comienza a tatuar cuando ve tatuados Claro Se comienza, decide tatuarse normalmente porque ve tatuados Es como una buena manera Y después se utiliza como signo para identificarse, ¿no? A partir de ahí uno puede elegir qué es lo que se puede tatuar Y el tatuador tiene que estar preparado para saber qué es lo que le va a hacer a la persona, ¿no? O sea, qué es lo que le va a marcar Algo que no lo vaya a traumar Y demás porque hay muchos tatuajes que generan trauma Lo que pasa es que viene alguien con una imagen que no es muy agradable ¿Vos lo aconsejás? Le decís, mirá Yo tatuado solamente lo que produzco yo O sea, mi obra No hago tatuajes que no salgan de mi mano Ah, o sea, si yo voy con esta imagen de repente que te muestro acá en la computadora La modifico La modificas De utilizar eso como estética, como punto de partida Y basándome en eso como punto referencial Claro Porque ahí yo genero una imagen yo Claro Ajá Pensé que alguien iba con algo ya que quería hacerse Se puede hacer Hay tatuadores que trabajan de esa forma Vos no Claro, puntualmente No, prefiero hacer Como estudio bastante el tatuaje y demás Entonces trato de crear mis obras Claro, porque no hay chance No hay chance Claro Le pifiaste y le pifiaste No, no hay retorno Claro Es decir, hay que remarcarlo arriba Se puede acomodar Siempre se puede arreglar y demás O sea, hay que tener bastante cuidado Sobre todo, por ejemplo, con los colores oscuros Porque cuando entraron a la piel no hay retorno No hay vuelta atrás Claro Los colores claros se pueden cubrir con oscuros y demás Pero los colores oscuros Ya está, es el final Claro Es difícil Y cuando alguien viene, no sé, con la cara de un familiar Quiero la cara de mi mamá y el homóplato Viste que hay gente que... Sí Claro que sí Primero el tatuador, si considera que está preparado para hacer un retrato Es una técnica bastante difícil Todos los estilos de tatuaje tienen su estudio y demás Entonces, por ejemplo, hacer un retrato Si uno considera que está preparado y que le va a quedar bien Puede practicar, puede realizar la práctica Y se hace O sea, digamos La persona tiene que estar muy convencida también de llevar De querer llevar esa imagen Claro Uno tiene que también darse cuenta Si lo puede llevar hasta el resto de sus días Sin que le cause un problema Algunos dicen que el tatu Para que uno no... Lo tenés que hacer en una zona en donde no te lo veas Claro Sí, o no No, no, no tiene No es muy importante el lugar que uno elija Salvo en los casos De que uno tenga que buscar un trabajo y demás Que todavía hay un montón de tabúes y demás Con respecto al tatuaje Este... Pero bueno Ya el hecho de que se haya tatuado Tinelli, por ejemplo Que es un generador de opinión, ¿no? Claro O sea... Y él le escondía ¿Te diste cuenta de que durante mucho tiempo Marcelo Tinelli salía con camisas y no los mostraba? Hasta que en un momento el tipo Como dijo, bueno, dale Y empezó a usar remera manga corta Camisa remangada Y se empezó a espiar un poco Lo que eran las marcas de sus brazos Por supuesto Y ahí creo... Creo que es otra identidad Tinelli cuando mostró sus brazos Pasó a ser otra persona ¿Qué te da? ¿Como juventud el tatuaje? No, no creo ¿La pendeja? No, no, no Eso por ahí si uno lo toma como un punto de partida Como moda Como estética simplemente Pero lo que está grabado en él Es parte de su historia Claro O sea... No es una cuestión meramente estética Se le ve muy bien Y ahora hay un montón de gente que lo copia O sea, porque le gustó como estética Se ven muy bien las mangas tatuadas Pero eso se ve muy bien Los japoneses llevan 5.000 años tatuándose completos Y siempre se les vio perfecto Las composiciones que realizan en los cuerpos Son obras de ingeniería Hablando de composiciones ¿Cómo lo ves al patón Basile? Es un colazo Sí, sí Es un colazo Sí, sí Sí, yo lo conozco Y lo veo siempre en las convenciones de tatuaje Porque es amigo de varios tatuadores Pero digo, nadie dice No, no, este yo no lo tatué Todos hacen lo... No, lo dejan pasar No, no lo tatué Se va a tatuar ahí Y va a las convenciones y se tatúa ¿Hay alguien que se hace cargo de todo eso? No, nadie Y no está muy bien armada la composición Sí, sí Pero eso fue como juntando cosas Es como una especie de collage Que así es como se entiende el tatuaje de occidente El tatuaje occidental son cosas que uno elige Elige ponérselas Cuenta de alguna manera su historia Narra su historia a través de cosas Símbolos que va eligiendo Pero el tatuaje de oriente, por ejemplo Es al revés El tatuaje japonés es primero tatuaje Antes que dibujo Porque ellos creen que Lo que uno se tatúa ya está ahí Y el maestro tatuador Que es Lori, por ejemplo Es como un sabio de tribu No es alguien que se compró una máquina de tatuar No, fue por ahí discípulo Treinta años De un maestro tatuador Que tienen O sea Un vínculo con el arte Terrible Con la naturaleza Son zen Practican meditación y yoga Antes de tatuar, por ejemplo Son maestros Le dan a los maestros Y pueden acceder A ver lo que está dentro de uno Y hacerlo visible Sacarlo para afuera Normalmente Todos los elementos que utilizan En la composición de un body suite Que es un cuerpo completo tatuado Son elementos de la naturaleza Son seres mitológicos Su cultura Hoy está la historia de una persona Que narra a su vez Todos sus antepasados Lo que va a ser su futuro Y demás El Lori va haciendo la evidencia del cuerpo Son increíbles Y todo eso expresado Claro, sí Y queda expresado en tu piel Y para toda la vida Para siempre Para toda la vida Llega, me imagino Que en algún momento decís Esto no me gusta ¿Qué hago? No, no pasa eso A ver, cuando viene Te dice Me quiero tatuar el nombre de mi novia Vos lo mirás y le decís Negro, no te conviene No, yo no hago eso Trato de recomendarles De que no De que eso Si uno tiene la capacidad De llevarlo para siempre Los marineros tenían Los nombres de todas sus novias Grabados en todo el cuerpo Y ninguna le hacía ningún problema Porque sabían que era un marinero Y que ahí estaba su historia Eso se respetaba También, ¿no? O sea El tatuaje Es así ¿Por qué? A ver, ¿por qué El hombre se tatúa El nombre de sus mujeres Y las mujeres no ponen El nombre de los hombres? Un delfincito ¿Viste? Claro, ponen algo Pero a ver Me da la sensación De como que son más sutiles No ponen Juan Carlos Sí, se ponen Se lo ponen ¿Se lo ponen? Sí, sí Sí, vienen Claro, por supuesto Yo, o sea De verdad Trato de evitar Por todos los medios Cuando Le doy cuenta De que lo va a llevar Y que va a formar Parte de su historia Y además Bueno, vamos para adelante O sea Lo hacemos Por supuesto que sí Pero sabés que lo llevas Para siempre Es para siempre No hay retorno A ver Y te pregunto esto ¿Hay diferencia entre los futboleros Y los fanáticos del rugby? Porque el futbolero Se tatúa No sé Hinchas de gimnasia El escudo de gimnasia El escudo de estudiantes Pero alguien se va Y se tatúa El escudo de los tilos Ponele No De un universitario Generalmente Se tatúa Mucho tatuaje maori Sí Porque lo ven De los soul blacks Y los soul blacks O sea Se tatúa Mucho maori O sea Que es un Un estilo de tatuaje Que tiene como Tres mil años De evolución Entonces Eligen piezas así Lo que pasa Que es muy difícil Poder diseñar maori Si uno no tiene El conocimiento Claro O sea que Es muy de estudio Es muy difícil Poder diseñar Porque también Cuenta toda la historia De alguien Hecha Con formas de tribales Claro Y también Son composiciones Matemáticas Muy difíciles Muy pero muy difíciles Diseñadas Para la anatomía Respetan Como el tatuaje Japonés La anatomía De la persona De punta A punta Está todo diseñado Para los movimientos Anatómicos del cuerpo Vos Lukita Estás fanático De qué cruz De rugby De los tilos ¿Y te tatuarías Ahí los tilos En el hombro? No Pero no por una cuestión Del tatuaje Que lleves Sino por el tatuaje En sí Yo en eso Tengo como mucha No sé Un poco de miedo Al dolor Y qué sé yo Espera Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer así Vamos a poner Un poco de música Volvemos Y vamos a hablar Y te hace un tatuaje Y vamos a hablar De lo que es el tatuaje En sí En el cuerpo De una persona Vamos a contar Desde el momento Que yo abro la puerta Y digo Lucas abre la puerta Digo Dice Tengo miedo Me quiero tatuar Me quiero tatuar Tengo miedo Tengo varias dudas Bueno Vamos a arrancar En el próximo bloque Hablando de eso Contamos un poco la historia Y vamos a hablar de eso ¿Te parece Emi? Perfecto Chicos ¿Te parece? Hacemos un poquitito de música Sandy Dale